¡Aplausos! 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 Y es que es un verde hazañas que nos pone algunas trampas. Entra por los dos juegos, se conquista todo adentro. Y no hay nada como el juego de sentir enamorado. Aunque es arma de dos filos, hay que darle cuidado. Y no puedo abstenerme de lo que es la razón al tiempo y alivio al temor. Hablo del amor. Y no me importa que encuentre o que vuela, que dure, que se acabe, que dure o que mienta. Que vaya y venga, que corra, que sale, que rique, que te gusta, que llore o que cante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!